En medio de sendas investigaciones que está haciendo la Fiscalía de Campeche y la Fiscalía General de República contra el hoy dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito, por lavado de enero, evasión fiscal, por enriquecimiento ilícito, en fin, por un montón de cosas, el día de ayer apareció en una conferencia de prensa con los líderes del PAN y del PRD, y bueno, desecharon y criticaron la reforma electoral, pero cometió un terrible error Alejandro Moreno, en un gran lono, una gran espectacular que tenían ahí, reveló la nómina de chayoteros, quienes están en la nómina de los PRIistas, panistas y PRDistas, no solo medios, también ministros, también consejeros del INE, también pseudoambientalistas, en fin, mucho, la verdad es que se notó aquí en un error tal vez involuntario, o tal vez a propósito, no lo tengamos muy claro, de algún saboteador al interior del PRI, revelan la nómina, ¿no? Y vamos a arrancar, y es que ayer, y nada, vamos a escuchar un ratito, bueno, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Chucho Zambrano, bueno, al final criticaron la reforma electoral de López Obrador, vamos a escuchar una pequeña partecita. El gobierno de Morena está mostrando de qué está hecho, Morena está mostrando el ADN de los dictadores más corruptos del mundo, sistemáticamente atacan a la prensa cuando no les favorece, en los últimos 40 años, compañeras y compañeros, jamás habíamos visto un ataque brutal, sistemático, desde el gobierno de la República, contra ustedes los medios de comunicación, contra los partidos políticos, contra los políticos, contra el empresariado, contra los organismos autónomos, contra el INE, contra el TRIFE, contra todo aquel que piense distinto a este gobierno. Bueno, bla, 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 pura retórica, pero lo interesante aquí, y quiero hacerlo así grande, es lo que está atrás, ¿no? Si lo vieron, ¿no? Una serie de rostros, que al inicio, bueno, pues uno se entiende que al final como atacó Morena, ¿no? Y bueno, millones de ciudadanos, con sus fotos, sus nombres, que deseamos que eran traidores a la patria los que votaron a favor de la reforma eléctrica, ahora, bueno, saca el PRI, bueno, que son los verdaderos héroes de la patria, ¿no? Los patriotas. Pero interesante, y aquí podemos ver algunos, algo que desentona, porque no son solo diputados federales, y aquí vemos algunos, ¿no? Aristegui, Loret, y aquí tengo bien la foto, de la, del, todo completa, para checar quiénes están ahí, y la verdad es que es sorprendente quiénes aparecen ahí. Por ejemplo, entre diputados federales del PRI y del PAN, aparece, miren, Ricardo Anaya, el fugado Ricardo Anaya, aparece la consejera electoral, ojo, esposa Santiago Bonito, Carla Humphrey, también, parte del PRIAN, aparece otro consejero electoral, que se llama Uquip Espadas, ¿cómo le ve? Aparece el, la mano derecha de Ricardo Monreal, José José Manuel del Río Virgen, ¿no? No va a faltar que apareciera Monreal. Aparece Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, otro consejero electoral, José Ruiz Saldaña, este cuate, que antes apoyaba a Morena, caray, acabó vendiéndose horrible, claro, Claudio X. González, otro, el, 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 secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, aparecen magistrados del Tribunal Electoral, Felipe de la Manta, Indalfer Infante, José Luis Vargas, Reyes Rodríguez Mondragón, ¿no? Otra consejera electoral, Norma de la Cruz, no debe aparecer ahí, pero bueno, aparecen ministros de la corte, Alberto Pérez Dayar, Alfredo Gutiérrez Miena, Javier Lainés, aparece aquí, mexicanos unidos contra corrupción, aquí no ven, está la UNAM, aparece por ahí, ¿no? Otras magistrados, Mónica Soto, Yanino Talora, Felipe Fuentes, Yasmín Esquivel, la ministra de la corte, pónganle ahí, ¿por qué la ponen? Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Ana Ríos, Farhat, una gran traidora, ¿no? O sea, la verdad es que Martín Faz, consejero electoral, ¿no? Jaime Rivera, creo que es consejero, Beatriz Avala, consejera, Juan Luis González Alcántara, no aparece Arturo Saldívar, si se dan cuenta, ¿no? Este, ¿quién es más? Aparece aquí Arturo Islas, el idiota medioambientalista, Badabun, ¿no? Por acá, y pero lo interesante es que aquí aparecen los chayoteros también, ¿no? Aparece Chumel Torres, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Carmen Aristegui, Loret de Mola, Azucena Uresti, Ciro Gómez Leiva, Leo Zuckerman, Beltrán del Río, ¿no? Al final, reconociendo el prianismo, ¿quiénes son los chayoteros en la nómina? Por aquí aparece, después hay un montón de diputados federales, las que son medios conocidos, pero aquí aparece un nombre interesante, ¿no? Cabeza de Vaca, Eliseo Fernández, ¿no? Ambos con órdenes de aprehensión, por cierto. ¿Cómo la ven? Ya Chumel Torres salió a respingar, y creo que con justa razón, honestamente, no tengo nada que ver. Chumel Torres exige que va por México a retirar su imagen de este muro de traidores. Aunque aquí sí se les pasó, aquí pasé ya un esquivel, que no es traidor, evidentemente, y otros más, pero están de acuerdo que la gran mayoría podemos decir que sí es el muro de la traición. Y esto se da, fíjense, en medio de una persecución contra Alejandro Moreno. Se había comentado muy poco en los medios nacionales, vamos a empezar a comentarlo. Y es que desde hace algunas semanas, Laida Sonsores empezó a acusar a Lito Moreno de lavado de dinero y evasión fiscal. Sí, la actual gobernadora de Campeche, ¿no? Desde el 11 de marzo, Laida acusó a Alejandro Moreno de lavado de dinero y evasión de impuestos, sino que habría incurrido al adquirir al menos 16 terrenos, algunos a 9 centavos y otros a 29 centavos por metro cuadrado, increíble, y revenderlos hasta 3.500 por metro cuadrado. O sea, ¿cuántos terrenos famosos son estos? ¿No? Esta es la famosa mansión de Alejandro Moreno. Esto, por cierto, nota en la jornada, o sea, no es algo nuevo que está revelando Laida Sonsores, ya es un escándalo, pero evidentemente antes de la complicidad, ahora ya no. Y bueno, Laida Sonsores tiene un programa de televisión que se llama El Jaguar, y ahí un día llegó el fiscal de Campeche, Renato Sales, y dijo lo siguiente sobre esto. Vamos a escucharlo. Notoria desproporción entre los ingresos de vengados, entre lo que se gana como servidor público y los bienes adquiridos. Una persona tiene una casa de más de 11 hectáreas, con amenidades, campo de... Pero ese de 70, de 7 hectáreas, se la donó también a la mamá. Ah, ok, claro. Su cancha de fútbol, para correr, para el maratón, entrenarse. Departamentos en Polanco, departamentos aquí en el Country Club, departamentos propiedades en Campeche Hills. Y en la parte todavía le quedaron varias. Entonces, podríamos sumar su sueldo de senador, diputado. Porque no es empresario, ¿no? Eso dice. Eso dice, ¿no? Y no le alcanzaría, pero ni para la cuarta parte de lo que se ostenta como... Ni la cuarta ni la décima parte. Sí, claro, claro. Entonces, pues lógico, también se activan carpetas de investigación, para investigar, entre otras cosas, enriquecimiento ilícito. Entonces, ya se abrió también carpetas de investigación. Y hay carpetas abiertas, no solamente en Campeche, hay carpetas abiertas a nivel federal, hay que decirlo. La celito. Así es. Carpetas abiertas en Campeche y también en la Fiscalía General de la República, seguramente la UIF. Ojo con el dato. Esto fue hace algunos días. Bueno, hace esta semana surgen más escándalos y destapan más propiedades, tipo Loretito, pero ahora en una playa muy, muy, muy bonita de Campeche, que se llama Champotono, donde también este señor Alejandro Moreno compró unas playas, pero para hacer un enorme desarrollo turístico. Esto fue lo que se reveló hace unos días. Alejandro Moreno Cárdenas, quien pues lo hizo síndico, quitando al del PRD y metiéndolo a él. Esa historia está bien documentada. Y lo triste del caso es que se siguen dando cuestiones irregulares por parte de Alejandro Moreno, ya no sólo en las cuestiones de sus predios y de lo que hizo con maquiladoras que no se construyeron y el dinero que anda volando, sino que ahora se metió a bienes, inversiones inmobiliarias, pues para no errar, en Champotón, donde Marco Antonio Marrupo Alcocer, alguien que fue funcionario en la época de Antonio González Curi, le vende propiedades mejores de Champotón. Si me vean esas fotos de Champotón, no crean que les vendió cualquier playita, pero es curioso porque se lo venden a Marrupo, que es un funcionario de luego, creo que estando a Lito, a Lito le compra y se lo vende Marrupo muy generoso, se lo vendió a 33 centavos el metro cuadrado, las playas que están allá son las mejores playas que tenemos, esas de Champotón, que yo creo que ahorita nuestra presidenta municipal de Champotón ni siquiera estaba enterada de cómo estaban esos terrenos, entonces le vende un polígono de 7 hectáreas. De 30 hectáreas por 100 mil pesos. A uno de 30 hectáreas, sí, las 30 hectáreas le costaron 100 mil pesos, todos compran ganga, pero entonces el gobierno le vende al gobierno, o sea, al Lito, al gobernador. Y lo interesante es que Alejandro Moreno en esa revuelta que quiere hacer para que no lo acusen, se la vende a su mamá. No, no, se lo dona. Se lo dona. A su mamá para que la mamá lo venda. Sí, claro, se lo donó a la mamá y luego la mamá una parte se la vendió a los del Proyecto Esmeralda, eso parece ser, por eso yo creo que él también está en el Proyecto Esmeralda, pero lo hacen como una evasión, también tiene muchos donativos el hermano, muchos donativos la mamá, y luego la mamá va a tener que también presentarse, declarar, porque, ¿para qué meten a sus mamás? Tremendo, ¿no? Ojo, o sea, Renato Sález habla de estos terrenos de su mansión, de un lugar que se llama Campeche, Giles, también habla de departamentos de Polanco, donde Loret tiene sus departamentos también, y ahora hablamos de terrenos en playas que están muy bonitas, honestamente con este mar azul, la verdad es que no le piden nada a las de Cancún, honestamente las playas de Campeche son muy, muy bonitas, ahí va a ser también un desarrollo muy interesante una vez que pase ahí el Tremaya. Y ya, Lito, compra terrenos a, escúcheme, centavos en metro cuadrado, ¿no? El día de ayer, Lito, finalmente le preguntaron sobre todos estos escándalos, él dijo que todavía no han sido notificado, pero bueno, ya vemos que van por él, esto fue lo que dijo. Te agradezco mucho, Enrique, la pregunta, pues el fiscal actúa lamentablemente por consigna, públicamente dicen quiénes van a ser sus perseguidos políticos, entonces, verdaderamente lo lamentamos, yo estaré siempre listo, siempre he dado la cara, siempre hemos estado trabajando, pero esto no es novedad, como te dije, ya va México para allá, imagínense a Hitler, Mussolini, Stalin, Putin, ser símiles de esos gobiernos, verdaderamente ese sí va a ser un registro en la historia de este país, para algunos que les gusta la historia, y estoy listo para resistir la embestida, y los vamos a volver a derrotar, no tengan ni la menor dosis. ¿Y también para declarar? No, pues nosotros siempre hemos estado abiertos, nosotros siempre responsabilizándonos de las acciones que hacemos, y siempre cumpliendo el debido proceso, y el atento al llamado, o sea, nosotros ni nos asustan, ni nos amedrentan. Ya lo citaron. No, no recibió, no recibió, pero es lo que les digo, no caigan en eso, compañeros, esos son los distractores, la nota es que se está cayendo, el país está a pedazos, y están viendo si a mí me mandan un citatorio, pero no tengan duda que al final del camino va muchas veces para adelante. O sea que, bueno, López Obrador pasó de ser el Hugo Chávez, ahora ya lo comparan con Stalin, Mussolini y Hitler. Pero es distractor, dice, eso es lo importante, ¿no? Pero la verdad es que las cosas se están poniendo, como ven, muy, muy duras a Alejandro Moreno, y bueno, podría acabar finalmente con una orden de presión, el líder nacional del PRI. Y bueno, ahí, ahí se termina, va por México. Bueno, amigos, eso ha estado, hasta luego.